¡Jamás! Criaturas extrañas han estado a lo largo de la historia de la humanidad, desde los dioses representados de forma abstracta hasta los legendarios hombres hormiga. Siempre vimos a estos seres como algo fuera de la humanidad. Pero, ¿y si son creaciones del hombre? SCP-1293 está compuesto por criaturas extrañas y algo retorcidas, las cuales se dividen en machos y hembras. Las hembras son muy activas, se comunican con voces similares a las de los adultos fingiendo una voz tonta y afectiva. Hmm, como cuando hablan con bebés. Los machos se mueven muy poco o casi nada. La fundación llegó a pensar que eran inmóviles. Hasta que un día un grupo de machos se reunió y empezó a hacer una coreografía japonesa o algo así. Lo raro de estas criaturas es que la hembra siempre quiere conocer a los hijos de los investigadores y pedirles que dibujen un monstruo imaginario. La hembra come el dibujo y poco después vomita una criatura idéntica a la del dibujo, la cual crece y actúa según su género. El cual parece ser escogido al azar. ¡Hola niños! ¡Soy Squidly Little Dona! Y estoy guapastica de estar con todos ustedes. Ahora sí pueden dibujar en uno de sus fantásticas doblehojas. ¡Un espuchifantástico monstruo amigable! ¡Sería divertivantástica! Y luego lo usaré para poner su semilla de imaginación en mi huevo. ¡Seremos una familia huevo de hermosa patática valente! Aunque no lo crean, en la fundación también existen personas... ...huebonas para acabar pronto. Cuando esta anomalía era estudiada, se creyó que solo eran seres raros, que se alimentaban de la imaginación. Por eso hizo falta un investigador profesional, que notó que las criaturas se alimentan de la incomodidad. Los machos se alimentan de esta al quedarse quietos con sus formas extrañas y en muchos casos amenazantes. Las hembras, con sus bailes y forma de hablar. En especial al momento de exponer a los hijos de investigadores sus efectos. Pues los padres generan mucha incomodidad. Esta criatura es un claro ejemplo de que no todos en la fundación están aquí para hacer bien las cosas. La mayoría solo agradece nuestro asignado a algo más peligroso. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.